Lo importante es que nosotros queremos ver los proyectos en el Parque Nacional de Yasuní. Y creo que es eso a lo que el gobierno ha reaccionado alérgicamente. Pero sabía que íbamos, lo dije en todas partes, ahí no hubo problema. Al final la pregunta es cómo se comporta Ecuador. A nosotros nos hubiera gustado entrar en el país. Nos lo han prohibido, así que ahora se trata de mantener una relación amistosa entre ambos países. De hecho tenemos proyectos de cooperación. Pero si esa relación bilateral amistosa peligra, me parece conveniente pensar críticamente sobre esos proyectos y esa cooperación.